Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos, suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna noticia. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video. Esto dijo el dictador Nicolás Maduro. Todos a rechazar. Déjale tu contundente opinión aquí abajo del video. Jacqueline Faría. En el plan, yo les pido ese plan. Para que vayamos afinando, de verdad, con la experiencia. Bueno, 2018 nos tocó afrontar las elecciones presidenciales, el intento de magnicidio. En el 2019 nos tocó enfrentar el plan fracasado del imperialismo norteamericano. El plan fracasado de Mike Pompeo de imponerle al país un presidente que nadie eligió. y lo hemos derrotado. Está en la lona, fracasado, acabado, derrotado. El plan del imperialismo. Llenos de corrupción, hasta los tequeteques, llenos de corrupción, de corruptela, de divisiones. Y ahora el 2020 tiene que ser año de expansión. La guerra eléctrica. Año 2019. Bueno, pero el 2020 ya estamos aquí encontrándonos victoriosos. victoriosos. Victoriosas. Unidos. Y para soñar y planificar el futuro. victoriosos. Y cuenten ustedes con todo el apoyo que nosotros podamos generar mutuamente desde el Gobierno Nacional, el Gobierno Revolucionario de Venezuela, que presido, directo a los municipios, directo a los alcaldes y a las alcaldesas. todo el apoyo, todo el respaldo, todo el abrazo solidario para el éxito de la gestión municipal de la revolución bolivariana, junto al pueblo, siempre, siempre junto al pueblo. ¡Venido Maduro! ¡Venido! ¡Venido! Estamos terminando bien el año 2019. Ha sido un año de grandes aprendizajes. Uno de los aprendizajes más grandes para nuestro pueblo, para nuestro país, es saber lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Somos indestructibles. Este año hemos recibido ataques, golpes de Estado, con osjuros, conspiraciones, maldades, suciedades, todo. Y en cada prueba, prueba superada. En cada circunstancia, todos unidos. Como le gusta decir a Diosdado, con una sola llamada, una sola llamada, se activan todos los estados, todos los municipios, todas las unidades populares de defensa integral, todas las UBCH, todos los consejos comunales, todo un pueblo, con una llamada, en unión cívico-militar. Si algo hemos aprendido, este año, es lo fuerte que somos cuando estamos unidos. Y cuando practicamos la lealtad absoluta. Como dice la consigna de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leal es siempre, muy importante, afinar, afinar y afinar. Yo creo que, primero que tenemos nosotros que asumir, en este segundo aniversario, es la necesidad de la coordinación política, a nivel nacional. Yo necesito, y creo que el país necesita, más coordinación política, más cercanía, entre los alcaldes y las alcaldesas, con el presidente de la República, y con el gobierno nacional. Por eso creo, que nosotros debemos, dejar establecido hoy, la instalación, en el primer trimestre, del próximo año, del Consejo Bolivariano, de Alcaldías del país. Consejo Bolivariano, con una estructura de mando, una estructura de funcionamiento, que ustedes mismos establezcan. Una estructura que ustedes mismos establezcan. Es un tema que estaba hablando con Delcy, con Erika, con muchos de ustedes. Estructuras que ustedes establezcan. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos comprometidos en llevarte lo último de la noticia, totalmente gratis, por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video. Así que atentos. Muchas bendiciones.